Hola de nuevo, el día de hoy vamos a preparar una receta que yo la vi con mi amiguita Dulce María Rangel y desde que la vi me encantó hace un año que ella nos la compartió pero yo no me había atrevido a hacerla porque son de esas recetas que creo que cuando te salen bien se te hace vicio estarlo preparando, bueno y como recientemente el día de ayer fue mi cumpleaños y no hice pastel dije me voy a esperar para año nuevo pues la verdad es que va a ser mi premio entonces vamos a hacer este pastel que es un pan de zanahoria y para esto vamos a ocupar 210 gramos de harina de trigo yo ya la tengo aquí pesada, bueno ahorita hacemos la mezcla, son 210 gramos de harina de trigo, previamente cerní, yo ya la cerní pero la vuelvo a cernir, vamos a cernirla toda, si se puede dos veces mejor, acuerdense que cuando cernimos la harina entra aire y el pan queda mucho más esponjoso, déjenme ayudarme con una cuchara, ok, ya que tienes la harina cernida, yo en mi caso la cerní y la estoy volviendo a cernir, quiero aprovechar, ahí está, así que si se sale un poco por los lados no importa, van a ser 210 gramos de harina de trigo, también vamos a ponerle aquí dentro de los elementos secos, una y media cucharadita de canela en polvo, un cuarto de cucharadita de sal, media cucharadita de polvo para hornear, que se conoce como royal o rexal pero esas son las marcas, es polvo para hornear y media cucharadita de bicarbonato, bueno ya tengo cernida la harina, que vamos a poner aquí todos los ingredientes secos, 210 gramos de harina de trigo, ahora una cucharadita o cuchara para té o las teaspoon, vamos a usar una y media de canela, una y media, yo he visto muchas recetas similares y muchas que llevan harina integral y demás pero esta desde que la vi me encantó así que por eso quise hacer esta, seguimos con los secos, 210 gramos de harina de trigo, una y media cucharadita de polvo, ahora vamos a usar un cuarto de esta misma cucharadita de sal, entonces un cuarto de sal, miren, ahí está, un cuarto de sal, media cucharadita de polvo para hornear, en este caso yo voy a usar este y vamos a usar media, media, ahí está, y ahora entre los secos también vamos a usar la misma cantidad que usamos de polvo para hornear, vamos a usar de bicarbonato, esto nos va a ayudar a que el pan quede más esponjoso, miren ahí está, y que quede así como porosito, entonces tenemos los secos, 210 gramos de harina, 240, perdón, 210 gramos de harina de trigo, una y media cucharadita de canela, un cuarto de cucharadita de sal, media cucharadita de polvo para hornear y media cucharadita de bicarbonato, que vamos a hacer ahora, ya los vamos a revolver los secos, listo, y aquí mismo en los secos, yo voy a poner 185 gramos de zanahoria rallada, porque en los secos y no en los líquidos que vamos a usar ahorita que van a ser huevo, aceite, vainilla, porque si yo los voy metiendo aquí en los secos, se va a empapar la zanahoria, que ya está rallada, y va a quedar cubierta de harina, cada rebanado, rodaja de zanahoria va a quedar cubierta de harina, y eso va a permitir que cuando hagamos toda la mezcla, no se vaya la zanahoria hasta el fondo, que no quede como asentada, entonces por eso yo la pongo aquí en la harina, ahí está, miren, revolvemos bien, bien, bien hasta que veamos que ya toda la zanahoria, que no se ve ninguna, que esté sin cubrir, ahí está. Y ahora sí, esto lo dejamos a un ladito, vamos a mezclar los húmedos o los líquidos, para esto la receta, voy a usar este bowl, lleva 3 huevos, pero como yo voy a hacer una sustitución de algo, yo le voy a poner 3, perdón, no le voy a poner 3, le voy a poner 4, aquí están, 4 huevos, la receta me dice que lleva 240 gramos de azúcar, pero como en mi casa no podemos consumir mucha azúcar, porque tenemos problemas de diabetes, entonces yo hago sustitución, estoy usando media taza o 120 mililitros o 4 onzas de stevia, no es esplenda, es stevia, que es el sustituto de azúcar, entonces, ¿qué voy a hacer? voy a ir mezclando, lo que quiero es que el azúcar, en este caso mi endulcorante, se vaya desbaratando con el huevo, ojo, si usan stevia o esplenda, no tengo mucha experiencia con la stevia, perdón, con la esplenda, porque uso más stevia, pero la stevia, esto es media tazita, si usas más, la mezcla te va a saber como un poquito amarga, aunque al hornearla, se le quita lo amargo, pero te va a saber sumamente dulce, entonces como máximo que sea media taza, yo ya tengo en el canal varias recetas con sustituto de azúcar y lo máximo que uso es una taza, perdón, media taza, entonces tenemos aquí cuatro huevos y media taza de stevia, ¿qué otra cosa es dentro de los húmedos? tenemos también que ponerle aceite, en este caso aceite para guisar, vamos a usar 225 mililitros de aceite, yo te sugiero que uses cualquier aceite que tú tengas, nada más que no sea aceite de olivo y que no sea aceite de aguacate, porque son sabores muy fuertes y te pueden hacer hacer que el pan sepa muy diferente, entonces ahí está, 225 mililitros de aceite y vamos a seguir revolviendo, ya que estamos revolviendo, ¿qué tanto vamos a batir? lo puedes hacer a como yo, lo puedes hacer con un batidor, la verdad es que lo que queremos es que se unan, yo todavía tengo separado el aceite de los huevos y se siente lo granulado porque la stevia que usé es granulada, entonces lo que voy a hacer es batir hasta que ya no se siente que estén bien incorporados, ¿de acuerdo? repito, son 240 gramos de azúcar lo que lleva la receta, en este caso yo estoy usando media taza de stevia, puse 4 huevos pero con 3 sale la receta normal muy bien y puse aquí 225 mililitros de aceite, ya que está bien incorporado lo vamos a dejar, le vamos a agregar, en mi caso yo le quiero poner, tengo aquí unas pasitas y tengo aquí una nuez, que mientras revuelvo esto voy a picar la nuez para que esté más fresco, ya ahorita los veo, bueno ya revolvimos el huevo y el aceite, a diferencia de la zanahoria que la puse acá porque quería que la sequedad de la harina envolviera cada rodajita de zanahoria, las pasas, si las voy a poner aquí porque las pasas son secas, entonces quiero, al contrario yo quiero que con este aceite, con esta humedad se vayan hidratando para que no queden tan secas al momento de hornear el pan, que no queden como por fuera del pan, me explico, entonces revolvemos un poquito más, ahí está, ya no se sienten los grumitos de la stevia, tú no debes de sentir los grumitos del azúcar y vamos a revolver, entonces vamos a mezclar y a ir agregando, aquí me voy a ayudar con una palita miserable, ahí está, y vamos a ir poniendo todos los ingredientes humedos, de acuerdo, primero pusimos la harina de trigo, con canela en polvo, sal, polvo para hornear, bicarbonato, que eran los secos, agregamos la zanahoria rallada, ahora estamos poniendo los huevos con el aceite y las pasas, y ahí vamos a revolver y revolver y revolver, que se mezcle todo, van a ver que la mezcla se hace muy pesada o muy densa, ahí está, y al final, lo último que voy a agregar, son las nueces que ya están picadas, hay gente que le pone coco rallado, también he visto que hay quien le pone trocitos de piña, pues bueno, ya es la decisión de cada quien, hay gente que también le pone un poquito de plátano, yo la verdad es que esta receta la vi y desde que la vi, dije yo, esa la tengo que intentar, mezclar, me gusta hacerlo en voz transparente, porque así puede ir viendo si hay algo pegado de harina, o que no esté completamente mezclado, y aquí, si yo le doy vuelta, veo el fondo del refractario, quiere decir que ya está bien mezclado, que es lo último que me falta, las nueces que ya tengo picadas, aquí está, no la voy a usar todo, voy a dejar este polvito que dejé aquí de nuez, para la decoración, y esto lo revolvemos, tengo el horno hace 20 minutos prendido, está a 200 grados, pero el pan se hornea a 180, porque es lo caliento a 220 y no a 180, porque cuando abres el horno, para meter el pan, sale calor, entonces para compensar un poco ese cambio, yo lo pongo más fuerte, estoy hablando de grados celsius, o grados centígrados, ahí está. ¿Qué voy a hacer? Tengo aquí dos moldes ya previamente engrasados y enharinados, y voy a dividir la mezcla, y voy a hornear los dos al mismo tiempo. ¿Por qué voy a hornear dos y no uno? Puedo hacerlo en uno, es un molde de 23 centímetros de diámetro, 6 de alto y cabe perfecto, pero porque yo quiero ese pastel hacerlo de dos tandas, porque en el medio le quiero poner crema, entonces para no partirlo, como va a estar granuloso por la zanahoria y por las pasas, no quiero partirlo y que se me vaya chueco o que no me quede parejo, entonces voy a hacer mitad y mitad, y lo vamos a llevar al horno, del centro hacia las orillas, miren, se fijan que tan espesa está, ahí está, al horno por al menos 40 minutos, porque al menos, ¿de qué depende? Del clima, que tan bueno sea su horno, que tan rápido se haya calentado, etc. A los 40 minutos vamos a revisar, va a salir una capa, si se fijan va a salir una capa delgada de pan, no importa, nada más, con que no tenga yo que partirlo, por el medio para hacer las capas me parece bien, lo pueden hacer uno solo y decorar nada más por encima, pero yo la verdad es que tengo muchas ganas de hacerlo así, miren, como capa, entonces abrimos el horno, metemos los panes, dejamos a 180 grados, centígrados o celsius, y a los 40 minutos, revisamos, probablemente se lleve mucho más tiempo, porque está muy densa, pero vamos a revisar. Bien, ahora vamos a hacer el betún, que es lo que yo voy a usar para decorar, y también de relleno en el centro, debo utilizar 250 gramos, perdón, 225 gramos de manteca vegetal, manteca de esa que usas para hacer las tortillas de harina, para guisar, para cualquier cosa, no manteca de cerdo, manteca vegetal, yo estoy usando una que se llama marca Inca, que es muy común aquí donde yo vivo, debe de estar a temperatura ambiente, pero si se fijan al mezclarla, se está troceando, porque la verdad es que el clima aquí está muy muy frío, y por más que la dejé desde temprano afuera, sigue un poco sólida, vamos a poner una barra de 190 gramos de queso crema, yo estoy usando la marca Philadelphia, que también la dejé de temperatura ambiente, y vamos a ver qué tanto se pueden integrar, no las meto a suavizar a microondas, porque yo no uso microondas, de hecho ni siquiera tengo microondas, pero vamos a suavizarlas lo más posible con la batidora, y vamos a ver qué tal queda la estructura, vamos a agregar al gusto una tapita o tapita y media, yo pongo siempre un poco más, puse dos tapitas de vainilla o esencia de vainilla, y vas a agregar azúcar al gusto, de nueva cuenta yo no estoy usando azúcar, yo estoy usando endulcorante que es estedia granulada, entonces voy a revolver, voy a mezclar, con la palita miserable me voy a ayudar para separarla de las paredes del bowl, y ponerlo hacia abajo nuevamente hasta que se incorpore lo más posible, ustedes chequen el punto de dulzor que quieren. Bueno, ya tengo aquí los dos panes, parece uno pero son dos mil, ahí está, los dejé enfriar, los desmoldé, salieron perfectos, si hacen un solo pan, pues les va a tomar como unos 40 minutos, estos estuvieron listos en 30 minutos, si se fijan pues están delgados, entonces lo que voy a hacer es que voy a poner una capa del betún que preparamos, entonces le vamos a poner en el medio, el betún es queso crema, manteca vegetal, la que encuentres, manteca vegetal y azúcar glas, yo en mi caso no estoy usando azúcar glas, estoy usando estevia, por eso cambia un poco la consistencia, pero no importa, y si no tienen manteca pueden usar muy rica la mezcla de queso crema con mantequilla, y ustedes le van midiendo que tan dulce lo quieren, con un chorrito de vainilla, yo puse dos tapitas de vainilla, a mi si me gusta mucho la vainilla, y vamos a armarlo. Oigan, les quiero mostrar que, miren, se me cortó la mezcla, esta es la mezcla de manteca con azúcar, en este caso estevia, y con un chorrito de vainilla mezclado con el queso crema, está haciendo mucho frío, entonces, como que no se terminó de mezclar de revista, si lo mezclé, y si quedó, de hecho el sabor está muy bueno, pero no es la textura que necesito, entonces lo que voy a hacer ahorita, puse agua tibia aquí, como un baño maría, no lo voy a, no está prendida la estufa, nada más con el calorcito que tiene el agua, para que le dé calor al bowl, y ver si empieza a soltar, porque esto necesito que se integre para poder usarlo. Entonces, les muestro por qué, pues de los errores de otros aprendemos todos, miren, por si les llega a pasar, ahorita lo vamos a arreglar, van a ver. Bueno, miren, ya cambió la textura, no crean que va a cambiar mucho más, porque, pues en este caso no usé azúcar glas, entonces no se, no se compenetra igual, pero, mucho mejor. Entonces vamos a ponerle aquí, y vamos a montar el otro panecito encima. Vamos a hacerlo, muy sencillo, un panecito rústico de zanahoria, pero que a lo mejor va a estar bueno, independientemente de los accidentes que tiene, ahí está. Bueno, finalmente pusimos aquí nuez picada y granillo, que es esta como decoración, son, es sabor chocolate, pero está como cobricito, y la que tiene en la orilla es color plata, también granillo. Ahorita vamos a limpiarle esto, el excedente, para que quede más fulgur y presentable. Y esta decoración se la hizo mi sobrina Mirelle. Así que, va para el refrigerador. Se limpia, se limpia, ahí está. Aquí está. Gracias.